Aquellos momentos vividos, hoy la orquesta típica, los ángeles de América, cargo de Ángel Preña, fuerte las palmas. La orquesta típica. 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 ¡Fuera de las palmas y seguimos recorriendo! Ahora, vamos a permitir al público que pueda hacer su pedido. ¡Fuera de las palmas y seguimos recorriendo! ¡Fuera de las palmas y seguimos a nuestros hermanos de Tónima! ¡Fuera de las palmas y seguimos recorriendo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!